Hola Comunidad Workout Colombia, espero que todos y todas se encuentren muy bien Quiero compartirles una idea por si los atletas, los líderes, todos los protagonistas de la Comunidad Street Workout en Colombia quieren apoyar En el 2021, eso fue para el 2020, para el 2021 hicimos un video recopilatorio de todas las personas que querían deseos para el próximo año Para proyectarnos, enviando mensajes de motivación y sí, más que todo proyectarnos todos y dar la bonita energía para que el próximo año sigamos trabajando por este hermoso deporte Y pues nada, la idea sería que enviaran un video con cámara frontal en dirección vertical para hacer el video recopilatorio para el canal de YouTube de Workout Colombia Y para el Instagram también de Workout Colombia Entonces, para las personas que quieran aportar a esta idea, me pueden enviar el video por correo, yo voy a dejar acá en la descripción mi correo O me lo pueden enviar en forma de documento por WhatsApp o por Telegram, cualquiera de esas tres, ¿listo? Y pues nada, de antemano espero que hayan pasado unas bonitas festividades ahorita el 24 Y pues la idea es que el video lo envíen antes del 30, a más tardar el 30 de diciembre del 2022 Porque pues la idea es alcanzar a editarlo y todo, porque yo sea el 31 no me comprometo a editar Entonces pues nada, mi gente Uno que puede decir, ya estando también con esta vaina, palabras motivacionales para esta comunidad Tan pro que se está creando cada vez más Decir que 2023 esté lleno de muchas competencias, de mucha muestra, de superación para todas las comunidades Y para la sociedad en general Que este deporte no es un deporte de gamines, sino de atletas con profesiones Que se desviven por esto y se divierten y que este 2023 lo muestren Muchachos, a toda la comunidad Workout Call desde Medellín, Colombia Bueno, desde Itagüí de hecho Anderson Loaiza Un atleta ya de hace más o menos unos 9 años aproximadamente Líder acá pues tratando de gestionar al máximo posible Les deseo a todos ustedes, en serio Un feliz año nuevo, que la comunidad siga creciendo Nosotros tenemos mucho potencial para que las personas nos sigan reconociendo como verdaderos atletas Y que ya esto deje de ser una tendencia deportiva O un deporte alternativo muchachos Es hora de colocar la camiseta Hacer lo que nadie ha hecho para conseguir resultados del siguiente nivel Vamos Workout Call muchachos Que si se puede, porque el street workout y la calistenia si va a ser considerado deporte Esperamos en los siguientes años, especialmente para Colombia Un abrazo muchachos Papi, ruso, se le quiere, se le ama muchísimo Gracias por absolutamente toda la gestión Hermano, por todo lo que haces Y que sepas que desde acá tenés un hermano Con el que puedes contar incondicionalmente barceritos Un abrazo muchachos Hey que tal mi gente, aquí Diego Adarbe líder y dueño de la marca Conexión Elite Les quiero dar un mensaje a toda la comunidad Que no se desanimen, sigan soñando con este gran movimiento Con este gran proyecto que tenemos en Colombia Del street workout y calistenia Vamos adelante con esa federación Vamos adelante con cada uno de los clubes Con cada uno de los emprendimientos que tenemos cada uno Sigan adelante, empiecen desde lo poco No importa si es lo más mínimo, empiecen desde lo poco Y cada vez vamos creciendo, vamos creciendo y avanzando pasos pequeños Pero pasos de elefante Un fuerte abrazo, mucha luz, mucha sabiduría para todos ustedes Espero que todos se encuentren muy bien Primero que todo, quiero agradecerles a todos ustedes por no dejar este hermoso deporte Por no dejar este hermoso legado Ya que en cuestiones de vida a mi me cambió mucho Cuando empecé a entrenar, básicamente empezando desde las calles Y con el tiempo fui formándome como entrenador, luego como terapeuta Fue gracias a eso Literal a un parque de niños rodeado de tantos seres con grandes experiencias Que me enseñaron muchísimas cosas, no solamente como líder Sino como ser humano que es lo más importante Nunca pierdan ese enfoque Compitan con ustedes mismos Aprendan de los demás, que es algo muy importante en la vida Conéctese con ustedes, conéctese con la naturaleza Y es un mensaje que va más allá del ego Va más allá de entrenar, cuántas repeticiones, cuántas jugadas te haces Va más allá de eso, va mucho más allá de eso ¿Y cuál es la conclusión de todo? El servicio El servirnos unos a los otros Y el no dejar la motivación El no dejar este gran legado que es practicar la calistenia Que es practicar el street workout Que es practicar cualquier deporte Pero lo más importante siempre es difundir Difundir el deporte Porque no solamente cambia tu estado físico Tiene evolución a tu mente Calma tu espíritu Y tus emociones se estabilizan Eso es la calistenia Eso es el street workout para mí Ya llevo más de 12 años 12 años con toda esta temática Y le agradezco a Dios y a la vida Por nunca rendirme Así que nunca se rindan Manténganse siempre fuertes Y siempre sean unos asalines Con toda chicos Hey, ¿cómo están chicos? Bueno, mi nombre es Julián Ballesteros Primero que todo pasa Desearles un feliz año Los deseos y propósitos para este año Es que sigamos capacitándonos Sigamos haciendo eventos de calidad Necesitamos estar más unidos que nunca Para lograr posicionarnos en el lugar Donde realmente merecemos estar Entonces, sigamos así enfocados Sigamos entrenando Y verán que cada una de nuestras metas Y objetivos se van a cumplir Un saludo Hey muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Les hablaba Julián Ibáñez Desde la ciudad de Bogotá Uno de los gestores y líderes Cofundadores de uno de los equipos Más grandes de acá de la ciudad Entonces, nada muchachos Pasaba para desearles unas felices fiestas Un feliz año Espero tengan muchos propósitos Para el año que viene Enfocados muchachos Vamos a sacar la federación Vamos a trabajar por lo de nosotros Y para nosotros Para la comunidad Para que esto crezca Y hayan muchas más oportunidades Para todos Entonces muchachos Nada, pasenla de lo mejor Y con todo el otro año Ahí ya estaremos hablando Para concretar más proyectos Y cosas grandes Un abrazo desde la ciudad de Bogotá Federación Streetwork of Colombia Soy Gastón Fernández Líder de Streetwork of Atán Cincele Para mi proyecto El próximo año Solo quiero que hayan más parques Para que más jóvenes Se motiven A esta causa A ser los mejores Y proyectarnos Con mucho éxito Para este año Que se acerca Hey mi gente linda ¿Cómo está? Un saludo enorme A toda la comunidad De Streetwork of Colombia Aquí estamos Los vieja guardia Dándoles a todos Los nuevos Un abrazo enorme Y toda la comunidad Que tenga un feliz año nuevo Y que haya tenido Una feliz navidad Los queremos mucho De acá De parte del sur De Colombia La comunidad de Ipeales Pasto Tumaco Y todo Nariño Un abrazo gigante Dios los bendiga Un saludo Para la comunidad De Streetwork of En Colombia De parte De la familia De Pedrado Colombia Que en este año 2023 Se sumen Nuevos atletas Y que podamos Lograr La meta De que el Streetwork of En Colombia Sea un deporte Profesional Muchos éxitos Y bendiciones Para todos La buena De que el Streetwork of